Conexión de las resistencias Las resistencias ya sabemos que son, son dispositivos que se oponen al paso de la corriente y si combinamos la resistencia podemos hacer de ella otros resultados de resistencia es decir, tener resistencias equivalentes que nos podrían servir para diferentes aplicaciones vamos a ver el comportamiento de esto lo primero que vamos a hacer es poner las resistencias en serie pues dos o más resistencias están conectadas en serie cuando el final de una se conecta con el principio de la otra y en esta unión pues no hay ningún elemento conectado esa es la condición para poner dos o más resistencias en serie cuando nosotros tenemos las resistencias conectadas en serie en los extremos que nos quedan ahí está entonces el resultado de la resistencia total es decir, que cuando nosotros hacemos esta conexión al final nos van a quedar dos extremos libres y esos extremos libres nos dan a nosotros la resistencia total pues la resistencia total en un circuito no es más que la suma de todas las resistencias del circuito en un circuito serie esto se aplica para un circuito serie por ejemplo, ahí tenemos una resistencia dos resistencias de 220 ohmios el resultado será una resistencia de 440 ohmios vamos a suponer que tenemos estas tres resistencias tenemos ahí una resistencia R1, R2 y R3 ok, conectadas en serie nota como el final de una está conectado al principio de la otra el final de una está conectado al principio de la otra y los extremos que me quedan libres me da entonces mi resistencia total ¿qué tengo que hacer? simplemente sumar toda la resistencia y así puedo encontrar la resistencia total aquí tengo una resistencia, por ejemplo, rojo, rojo, marrón ¿cuánto es esa resistencia? 220 ohmios una resistencia gris, rojo, naranja ¿cuánto es esto? 82 kilos y una resistencia marrón, gris, naranja entonces esto es una resistencia de entonces, si sumamos toda esa resistencia tenemos 220 más 82 más 18 kilos una resistencia total de 100.22 kilo ohmios vamos a ver entonces cuando se conecta la resistencia en paralelo ¿cuál es el comportamiento en un circuito como este? fíjate dos o más resistencias conectadas en paralelo cuando sus extremos están conectados entre sí es decir, los extremos de toda la resistencia se conectan entre sí de modo que vamos a tener que el resultado será tomado de cualquiera de las resistencias porque están todas conectadas entre sus extremos entonces la resistencia total para un circuito paralelo se procede de varias maneras para encontrar la resistencia total 1 una de las maneras es el método 1 el inverso de la suma de los inversos la resistencia total será igual al inverso aquí el inverso de la suma de los inversos de cada resistencia ¿ok? entonces si nosotros tenemos por ejemplo estas resistencias así como están ahí conectadas en paralelo yo tengo R1 de 150 ohmio R2 300 ohmio y R3 de 300 ohmio también entonces mi resistencia total será esto una resistencia de 75 ohmio si resolvemos esa ecuación 1 sobre 150 más 1 sobre 300 más 1 sobre 300 y esos decimales yo los sumo todo y luego divido 1 sobre ello me va a dar 75 ohmio fíjate es importante que tú sepas una cosa en un circuito paralelo la resistencia total siempre será menor que la menor de toda la resistencia fíjate como en este caso tenemos una resistencia de 150 ohmio y la resistencia total dio 75 ohmio o sea dio menor que la menor otro ejemplo si nosotros tenemos estas tres resistencias R1 de 1 kilo R2 de 3.3 kilos y R3 de 4.7 kilos si resolvemos de nuevo el inverso de la suma de los inversos vamos a tener una resistencia total de 659.72 ohmio te invito a que lo compruebes que pauses el video y hagas esa comprobación bien ahora otra forma de calcular resistencia total es el método 2 el resistencia total en paralelo ahora estamos en paralelo esto se llama el producto sobre la suma pero resulta que esto se aplica solamente para dos resistencias el producto sobre la suma es decir multiplico arriba y sumo abajo o sea que si yo tengo aquí dos resistencias en este caso por ejemplo de un kilo cada una yo voy a multiplicar un kilo por un kilo me da un mega ohmio y abajo voy a sumar un kilo más un kilo me da dos kilo ohmio un mega ohmio sobre dos kilo ohmio pues me da 500 ohmio así se resuelve esto eso es para dos resistencias ahora bien si tú tienes más de dos resistencias tú puedes usar el producto sobre la suma pero combinándola de dos en dos de dos en dos otro ejemplo si tenemos aquí una resistencia de un mega ohmio es decir y otra resistencia de 100 kilo ohmio yo resuelvo un mega por 100 kilo me da 100 gigas y un mega por 100 kilo más 100 kilo me da 1.1 gigas cuando resuelvo esa división me da 90.91 kilo ohmio te fijas como me dio menor que la menor un mega es mayor que 100 kilos y el resultado me dio menos de 100 kilos el resultado en paralelo siempre es menor que la menor ok hay otras cosas que tienes que tomar en cuenta si todas las resistencias son del mismo valor simplemente tienes que dividir el valor de una de ellas entre la cantidad de ellas por ejemplo aquí de este lado tenemos marrón negro amarillo vamos a ver queda eso marrón negro y amarillo son cuatro ceros o sea 100 1000 lo que es igual a 100 kilos todas esas resistencias son de 100 kilos y de este lado y de este lado que tenemos marrón negro verde 1 2 3 4 5 es decir un millón de ohmio esta resistencia entonces es de un mega ohmio muy bien como toda la resistencia aquí del lado izquierdo son iguales yo solamente tengo que tomar el valor de ellas 100 kilos y dividirlo entre la cantidad de ellas son cuatro 100 kilos entre cuatro me va a dar 25 kilos recuerda eso solamente son si se aplica si todas son iguales y en este caso tengo un mega ohmio y cinco resistencias de un mega ohmio entonces tomo el valor de una un mega ohmio entre cinco 200 kilo ohmio solamente se aplica si son iguales ok aprovecho este momento para recordarte como algo sobre el producto sobre la suma mira si si tú quieres usar el producto sobre la suma donde haya más de dos resistencias tú resuelve estas dos primero por ejemplo R1 con R2 y la resuelve como el producto sobre la suma lo que te da R1 con R2 entonces lo resuelve con R3 como el producto sobre la suma lo que te da ese resultado lo resuelve con R4 y lo que te da luego con R5 así la vas haciendo de dos en dos usando el producto sobre la suma porque esa ecuación solo se aplica para dos resistencias muy bien entonces consideraciones generales en resumen el producto sobre la suma solo aplica para dos resistencias si el circuito tiene más de dos se resuelve de dos en dos si vas a usar el producto sobre la suma 2 en un circuito paralelo la resistencia total es menor que la menor de la resistencia si tú resuelves un circuito paralelo y el resultado te dio mayor que la menor revisa que algo anda mal 3 en un circuito serie la resistencia total es mayor que cualquier resistencia en el circuito es obvio porque tú vas sumando la resistencia así que tu resistencia total siempre será mayor que cualquiera mayor que la mayor incluso y cuarto en un circuito paralelo de resistencias iguales la resistencia total es igual al valor de una de ellas entre el número de resistencias en el circuito perfecto bien entonces ahora yo te invito a que tú practiques lo que hemos visto aquí hay unos ejercicios de circuitos serie y paralelo serie y paralelo recuerda ten mucho cuidado con los valores observa bien que dicen los valores fíjate bien ok yo voy a proceder a parar aquí para hacer un zoom aquí para que tú te fijes en los valores ven fíjate bien eso dice 3.2 aquí ok este dice 2.5 bien me desplazo un poquito para acá fíjate fíjate aquí en estos dos circuitos 3.2 6.8 1.2 bien mira eso dice 1.5 mega ok entonces por último me desplazo aquí para que veas como dice aquí estos valores perfecto pues gracias por tu atención para que veas